¡Muy buenas todos plantitas del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas Contra Zombies 2 y bueno pues estamos por aquí bastante felices jugando el torneo del cactus que de hecho bueno hoy les vengo a mostrar el equipo que estoy utilizando para este torneo que la verdad pues me parece bastante divertido y más aparte rápido porque solamente dura un minuto y medio este torneo por así decirlo y bueno por lo general son tres minutos así que esto de un minuto y medio pues hace que sea mucho más rápido ¿no? o sea mucho más rápido subir de copas para llegar a llevarnos a nuestra Pokra a nivel 5 que bueno yo ya estoy a puntito de conseguirla a nivel a ver ¿qué es esto? ¿Qué mamás por turno? Prueba la nueva Plantorcha 2.0 bueno ya la tenemos a la Plantorcha 2.0 y pues este les estaba diciendo que este torneo me parece bastante genial y bueno pues por eso vengo aquí a mostrarles mi fabuloso equipo ¿no? porque bueno ya estoy a puntito de llevarme este 200 semillas de Pokra o sea que la voy a tener a nivel 4 y después ya solamente me faltarían 500 puntitos para llevármela a nivel 5 así que bueno si me la quiero llevar a nivel 5 porque creo que es de las plantas más chetadas del juego o sea está muy muy chetada ya la hemos probado y pues la probamos contra distintas cosas y es prácticamente imbatible de hecho en el torneo anterior uff en el torneo anterior me servía muchísimo la Pokra y bueno pues por aquí también nos sirve porque bueno en el equipo que traigo también traigo a la Pokra simplemente para defendernos y pues la verdad es que si funciona así que venga vamos allá y pues miren nada más el equipo que yo estoy utilizando en esta ocasión sería este también probé con el cactus el cactus bueno yo tenía mucha fe porque bueno es su torneo yo dije a lo mejor el cactus va a ser la clave pongo todo el campo lleno de cactus y ya la armé y pues la verdad es que no no es tan bueno que digamos pero ahorita si quieren se los muestro así que miren este sería el super equipo y de hecho creo que puedo subir al cactus de nivel miren como ya he conseguido semillas del cactus pues lo puedo subir más de nivel y pues ahora ya lo tengo a nivel 6 como se quedan madre mía o sea que ahora va a quitar mucho más pero bueno a por ellos a por los zombies y pues la estrategia por aquí sería con el frijolito que ojalá yo tuviera el frijolito pues a más nivel lo tengo solamente a nivel 6 y pues de todas maneras es un kraken eh pero bueno si lo tuviéramos a más nivel pues mucho mejor a ver ponemos esto por aquí ponemos esto por acá las Pokras están más que nada de defensa simplemente para que los este frijolitos sobreivan aunque después en las oleadas hay bufones que nos regresan el ataque de la Pokra y acaban con toda la línea así que bueno pues hay que tener cuidado con eso o más que nada es cuestión de suerte si te tocan estos bufones y que giren justamente en el momento cuando Pokra lanza su ataque así que es un poco de suerte venga a por ellos vamos a ver que tal se nos da a ver si me sale bien a la primera y déjenme decirles que con hacer 3 millones de puntos es más que suficiente para llevarnos todas las recompensas de hecho yo aquí me acuerdo que hice una vez 5 millones de puntos pero no me acuerdo ni como lo hice creo que fue con otro equipo cuando estaba probando los equipos hubo uno con el que hice 5 millones de puntos pero este como que era más complicado tanto así que hasta se me olvidó se me olvidó que equipo estaba utilizando pero creo que fue con la Colipoder bueno ahorita lo checaremos y pues miren nada más aquí el caso es ir poniendo esta cosa la lanzamenta que la lanzamenta ya sabemos que también está súper chetada y pues miren destrozamos a los zombies de esta manera que bueno ni siquiera se enteran de que les está pasando o sea los zombies son un poquito tontos no no es cierto y más aparte vienen estos zombies del periódico los zombies del periódico que esos si son bastante molestos que la verdad esos aguantan un montón y la Pokra tiene que ser quien los acabe porque si no pues nos tocan la moral a ver voy a poner esto ya miren ahí viene uno de estos del periódico que nos va a hacer mucho daño y a ver si puede sobrevivir mi Pokra no sobrevivió bueno a ver ahí están si no tenemos la lanzamenta es pues casi casi imposible de que sobreviva nuestra nuestra Pokra a ver si viene al del periódico porque estos del periódico están más chetados que lo normal y pues como pueden ver ya esto ya casi casi finaliza y pues ya tengo más de 3 millones de puntos se los aseguro que con más de 3 millones es lo suficiente para que se lleven todas las recompensas y ya vieron como ese tipo de ese tipo bufón giró y me devolvió mi ataque y acabó con toda mi línea con el propio ataque de la Pokra eso es lo que pasa a veces y a veces me ha pasado en más de una sola línea y bueno de todas maneras logro hacer suficientes puntos y en esta ocasión hice 3 millones y medio así que bueno este sería el equipo que yo estoy ocupando y pues un equipo más o menos así como lo tiene el enemigo también creo que es bueno con la Colipoder aunque sin la imitadora porque creo que no sirve de nada pero bueno a ver vamos a probar también otros equipos pero este es el bueno este es el que yo estoy ocupando y pues si ustedes lo pueden armar también este se los recomiendo no hacen falta los lirios poderosos ustedes pueden poner otras cosas como pueden ver yo solamente utilice los lirios poderosos pues para adelantar las lanzamentas que tampoco pues son muy necesarios si ustedes al comienzo no utilizan tanto la lanzamenta este no les van a hacer falta al final pues los nutrientes así que bueno simplemente administren sus nutrientes y no les van a hacer falta los lirios poderosos y van a hacer más o menos la misma cantidad de puntos así que ahí está las recomendaciones que les doy y bueno con esto nos llevamos 3 mil monedotas y también creo que con esto con esto nos llevamos las semillitas las 200 semillitas para poder subir nuestra pokra a nivel 4 y esto pues ya va a destrozar mucho más ya tengo 501 puntos y pues estoy en liga jade y estoy ahí compitiendo por quedarme pues entre los primeros puestos aunque veo que esta persona Joe lleva 259 está peligroso pero a lo mejor lo podemos alcanzar no lo sé venga vamos a jugar otro más a ver si podemos llevarnos las semillitas del cactus que yo creo que sí pero voy a utilizar otro equipo así que a lo mejor no no lo sé así que venga vamos allá uff esto va a ser peligroso porque a ver voy a poner el equipo que les estaba diciendo a ver con la colipoder yo creo que así estaría bien el equipo de todas maneras ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios cual equipo están utilizando tal vez también están utilizando el rábano casillero porque bueno creo que se puede aprovechar más o menos la estrategia con el frijol y el rábano casillero pero como que no me gusta no me gusta porque es estar aguantando hasta el final a veces puede pasar cualquier cosa te matan tus plantas si se las comen tienes que estarlas replantando y bueno es más complicado ahí me gustan los equipos que son sencillos y que simplemente pues componerlos una vez nada más disfrutas viendo como caen los zombies así que bueno el equipo que les mostré pues era bastante fácil y este creo que va a ser todavía aún más pero pues aquí se necesita la colipoder a fuerzas y bueno pues mejoramos la pokra al siguiente nivel nivel 4 y ya es más kraken que nada ya vieron su daño es de 120 su dureza de 450 su coste en soles bajo así que bueno eso está sorprendente ¿no? a por ellos venga bueno gente pues yo creo que puede funcionar aunque a lo mejor aquí si nos hacen falta más colipoderes pero este vamos a jugárnosla así o a lo mejor solamente colipoderes a ver voy a hacer una locura pero voy a poner solamente colipoderes y me la voy a jugar con las lanzamentas las lanzamentas son muy buenas y pues más o menos nos defienden así que bueno voy a jugar sin sin prácticamente las pokra así que bueno ahí está a por ellos este va a ser un equipo que no le tengo mucha fe pero a lo mejor logro hacer más puntos como les estaba diciendo creo que este equipo hice más puntos la otra vez que lo probé pero no estoy seguro a ver venga ponemos esto por aquí vamos a ver si dominamos a las gallinitas perfecto eso me gusta antes de que las lancen porque bueno esto es clave si no dominamos a las gallinitas antes de que las lancen no sirve este equipo si 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 lo estoy viendo venir a ver lanza digo no lances las gallinas más bien dicho a ver ahí estaría creo que estoy poniendo muy rápido pues las lanzamentas ya las regué verdad bueno no importa de todas maneras tengo mucha fe en nuestro equipo voy a poner esto voy a poner inclusive otra colipoder que a lo mejor esto era clave voy a quitar estos virasoles que me están tocando la moral a ver ahí está los quitamos y bueno ahora si estamos pues super rudos necesitamos que se nos recargue pues nuestra fabulosa nuestros vivios poderosos ahora a ver estamos haciendo muy poquitos puntos verdad creo que si ahora recargamos esto si este equipo no era este equipo no era el que yo les quería mostrar yo quería mostrarles un equipo con el que hiciéramos 5 millones de puntos o más pero bueno no siempre se puede todo en esta vida y bueno pues vamos a poner esto para finalizar y ya estaría de todas maneras hicimos bastantes puntos todo gracias a la lanzamenta que como les digo está chetadísima está mamadísima y de todas maneras hicimos pues 2 millones y medio con esto no es seguro de que se pasen pues toda la línea de premios o sea que completen toda la línea de premios y yo sé que eso es lo que queremos todos queremos completar la línea de premios los 7 premios las 5 piñatotas llevarnoslas y pues me he encontrado precisamente gente que hace más o menos esta cantidad de puntos en la batalla número 7 así que hay que hacer un poquito más hay que hacer 3 millones para asegurar 3 millones aseguran todos los premios yo se los aseguro así que bueno nos llevamos 30 del cactus lo cual está súper bien para irlo subiendo a lo mejor farmeo aquí bastante al cactus aunque ya no me quedan muchos guanteletes pero podemos comprar más así que no se preocupen o sea 36 guanteletes a ver 36 guanteletes solamente cuestan 150 gemas así que ni tan mal y bueno gente ahora por el contrario les voy a mostrar un equipo solamente con pocras a lo mejor o también les quería mostrar un equipo solamente con cactus así que a ver vamos allá a ver que se me ocurre yo creo que cactus también es medio bueno pero como que no alcanza a concretar así que bueno vamos a ver si ahora si alcanza hacer muchos puntos porque bueno sería genial sería genial que pudiéramos hacer pues bastantes puntitos con el cactus me gustaría mucho a ver sería cuestión de poner por aquí pocra por aquí pocra por aquí también por aquí más bueno nos va a alcanzar nos alcanzó bueno creo que este equipo está bastante bien y después podríamos rellenar lo demás con con cactus cuando quite estos virasoles estaría bastante genial no a ver a por ellos este equipo tiene buena pinta pero tampoco tanto eh a ver ponemos por aquí esto la lanzamenta que no se nos olvide a ver ahí está porque con esto nos cargamos bastante fácil pues todo no y más aparte se potencia nuestro cactus y también nuestra poca venga pues vamos a soltar otra en cuanto se acabe esta ahí está vamos a quitar los virasoles que pues mucho de que ayuden la verdad es que no a ver ya me mataron me mataron una poca a ver algo pasó aquí no a ver vamos a poner esto para detenerlo ahí está detuvimos bastante a los zombies vamos a poner esto por aquí ponemos cactus por acá uff esto yo no lo veo eh gente yo no lo estoy viendo no sé si ustedes sí me pueden decir Makoto este es el mejor equipo del mundo el mejor equipo que has creado pero creo que no creo que no lo es a ver vamos a poner por aquí otro cactus y nos hace falta uno bueno ya acaban de acabar con nuestra poca de este sitio a ver la vuelvo a poner voy a poner pues más cactus voy a poner esto esto para tener nutrientes y para volver a poner nuestra cosa esta nuestra lanzamento a ver el equipo reacciona pero no como yo quisiera es lo que hay a ver ponemos esto por aquí quedan 8 minutos y pues el cactus no es tan fuerte destrozando yo creo que es mejor todavía pues el frijolito ¿no? y bueno pues hicimos muy poquitos puntos hicimos apenitas para ganarle a este señor y pues uff ni siquiera sé como lo hicimos ni siquiera sé como lo hicimos para ganarle así que bueno no recomiendo este equipo y pues en el último no me gustaría jugármela porque como les digo me he encontrado con gente que hace más de 2 millones de puntos por aquí y prefiero utilizar el equipo que ya les mostré al principio pero bueno me la voy a jugar por ustedes me la voy a jugar y voy a utilizar solamente pocra a lo mejor pocra si es la clave la mera clave por aquí pero bueno a ver vamos a ver que pasa ponemos esto por aquí tenemos la pocra tengo los nutrientes creo que si está bien el equipo y pues en esta ocasión no voy a utilizar al cactus aunque es la mascota del canal la verdad siento que le hace falta más potencia y bueno vamos a poner por aquí las pocras por adelante porque aquí vale la pena ponerlos adelante porque no están defendiendo las otras plantitas sino que están destrozando o a lo mejor me conviene ponerlos adelante siempre no lo sé bueno a ver este equipo uff ahora si está chetadísimo miren nada más cuántas puedo poner puedo poner tres hileras de pocra porque ahora ya está más barata así que bueno vamos allá con este equipo a por ellos y pues para comenzar vamos a poner esta cosa ahí está y bueno con esto tenemos que cargarnos aquí todo tenemos que ir destrozando a ver ven recargamos esto para cuando se acabe perfecto ya se acabó y soltamos otra bueno ya me acaban de quitar mi pocra cierto me las empujan para atrás como salen lápidas me van a ir empujando mi equipo bueno ya me empujaron como dos o tres que malvados a ver ponemos otra a ver las líneas no están mal pero no es lo que yo esperaba a ver vamos a seguir poniendo pues nuestra planta voy a utilizar esto para detener a los zombies creo que no fue lo más útil que haya hecho pero bueno a ver de todas maneras creo que es un buen equipo un buen equipo y bastante sencillo es un equipo muy muy sencillo de manejar así que bueno simplemente no puede ser me acaban de destrozar la vida ahí me acaban de destrozar pero un montón a ver estos que giran son la clave son la clave para tocarme la moral a ver miren ponemos esto y bueno pues el equipo no puede ser otra vez es que estos que giran me están me están destrozando a ver llevamos un millón y medio y me sorprende que el enemigo no está haciendo más puntos me sorprende que estemos haciendo más o menos los mismos pero bueno me sorprende más que que hayamos ganado un millón novecientos madre mía y bueno gente un millón novecientos fue suficiente para llevarnos toda la línea de premios en esta ocasión pero ustedes no se confíen porque esto no pasa siempre así y a veces el oponente como les digo hace dos millones o más así que traten de ustedes hacer más puntos si ustedes también están en Liga Jade a lo mejor en las demás ligas pues es más fácil no lo sé pero bueno en Liga Jade hay que hacer tres millones para asegurar así que bueno listo creo que eso sería todo por este video espero que les haya gustado un montón no sé si quedó muy cortito porque fueron pues combates bastante rápidos de solamente minuto y medio así que bueno pues de todas maneras espero que les haya gustado un montón ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau